Hola, Defne. Buenos días, ¿cómo estás? Ya sabes cómo estoy. Acabo de salir de casa. Hoy tengo un control médico. Pensé que tal vez querrías acompañarme. Defne, ¿podrás perdonarme si no voy esta vez? Estoy muy cansado. Está bien, iré sola. Tendré más controles, será para la próxima. Gracias, Defne. Nos vemos pronto. Nos vemos, Karaman. ¿Cómo te sientes, ojos bellos? ¿Estás cómoda ahí? Por favor, Elif, no me mires así. Me rompes el corazón. Maksud, ya vete. Quiero dormir. Don Maksud, ella necesita descansar. Por favor. Cuida bien a mi Elif. Está bien. De acuerdo, amigo. Te tengo buenas noticias. ¿Qué pasó? Primero quiero saber qué es lo que vas a hacer, primo. Oye, Beysel, solo dime qué pasó de una vez. Te dije que esto pasaría. Debiste dejarlo llevarse a su esposa en vez de traerla. Esto es una bomba de tiempo, Maksud. Escucha, Karaman encontró una conexión. Busca Elif de día y de noche. ¿De qué hablas? ¿Te acuerdas del espía entre los guardias de Karaman? Acaba de llamarme. Bien. Ve y averigua sobre esa conexión. Vete. De acuerdo, Nilgún. Hablaré con Karaman al respecto. Ella puede traerme los informes. No puedo ir a la empresa hoy. Necesito pasar algo de tiempo con mi hijo. Solo llama a la agencia de publicidad, ¿está bien? Dígame, Don Asís. Don Karaman, encontramos las cámaras de seguridad. ¿Cuántas cámaras había ahí? Hay tres cámaras alrededor. Estoy seguro de que pasó por una de ellas. Hay que conseguir las grabaciones de esas cámaras. Ya pedí ayuda a mis amigos, Don Karaman. Tendremos esas grabaciones. En poco tiempo tendremos una respuesta a todo. Está bien, eso es bueno. Pronto estaré en el restaurante de Celal. Nos vemos ahí. ¿Qué? ¿Alguna novedad? ¿Hablaste con nuestro hombre en la estación de policía? ¿Quién quiere Karaman? ¿Qué hiciste? Averigüé. Lo hice, pero quisiera no haberlo hecho. Ellos ya encontraron una pista. Lo hicieron usando el número del que tú hiciste una denuncia. Ellos saben de dónde los llamaste. Ahora están consiguiendo la grabación de las cámaras. Tuviste que llamar a la policía, ¿no? ¿En qué estabas pensando? ¿Cómo se supone que ibas a solucionar esto? Fue como un reflejo, primo. Fue solo debilidad. Creía que todos pensaran que Elif estaba muerta. Yo reporté el accidente. Todos irían a buscar a Elif. Y así todos pensarían que ella estaba muerta. Espero que no llames la atención hacia nosotros. Porque tu plan brillante no lo era tanto. Aunque no los llamaras, también la habrían buscado. No seas ridículo, Beysel. Entonces Karaman nunca dejaría de buscar a Elif. Nunca creería que está muerta. Ahora la está buscando por todas partes. Y la va a encontrar en cualquier momento. No la encontrará. Él no podrá hacerlo. Escúchame. Ese idiota no encontrará las grabaciones. Si lo hace, te juro por mi vida que los mataré a todos. ¿A qué hora llegará este hombre? Bienvenido, don Aziz. Bueno, dígame, ¿dónde están las grabaciones? Lamento decirle que esas grabaciones fueron borradas. ¿Lo ves? Eso no fue coincidencia. Algo salió mal. Dijeron que me darían una copia, pero cuando fui me dijeron que habían sido borradas. Alguien las borró. Eso seguro. ¿Significa que nos acercamos? Probablemente sí o quizás no. A veces este tipo de cosas pasan. Pero confíen en mí. Buscaré otra evidencia. Amigo, deja solo a Dios. Él te ayudará. No te preocupes. Algo está mal, Celal. Puedo sentirlo. Mi corazón está roto, amigo. Nunca en mi vida había extrañado tanto a alguien. Su sonrisa. Sus ojos. La forma en que movía su cabello se apoyaba a mi pecho. La forma en que me decía Karaman. El tiempo se detiene sin ella. Cada segundo se siente como 100 años. ¿Qué te puedo decir, amigo? No hay palabras para consolarte. Nada puede aliviar mi dolor. Nada. ¿Dónde está ahora? ¿Qué está haciendo? Estoy hecho pedazos aquí sin ella. Y me pregunto cómo se sentirá. Quizás está esperando a que la encuentre. Quizás ella me necesita ahora. Quizás soy la única esperanza que tiene. Quizás es la única esperanza que tiene. Quizás es la única esperanza que tiene. Amor, ya sé lo que significa. Cuando escucho su voz, siento que en mi corazón arde en llamas. Cuando lo miro en los ojos, me siento más segura que nunca. Cuando al fin tomo su mano, me siento en el paraíso. El amor. El amor para mí significa Karaman. Lo conocí en otoño cuando lo vi en una boda. Sentí como si mi corazón fuera a explotar. Cuando bailábamos tomé su mano. Me sentí completa por primera vez. Sentí que encontré a mi otra mitad. En ese momento, mi destino cambió para siempre. Entonces, me di cuenta de que no sería feliz sin Karaman. Pero, tengo que dejar de lado este sentimiento. Porque Karaman no me pertenece. Cuando estuve en Hatay en otoño, me traje conmigo amor y miedo en el alma. Siempre han estado juntos. No existe un sentimiento sin el otro. Amo demasiado a Karaman. Si un día el destino nos separa definitivamente, mi dolor será tan fuerte como mi amor. Si mi amor se vuelve una piedra arrojada al mar, yo me ahogaré junto con él. Dios mío, por favor. Señor, te ruego que no nos separes jamás. Dios mío, por favor. ¿Amigo? Oiga, amigo. Le juro que no he hecho nada, señor. Solo estaba descansando. De acuerdo, relájese. Querían que les vendiera mis ovejas, pero yo no quise hacerlo. Entonces me golpearon, pero yo no les toqué ni un pelo. Solo estaba durmiendo. Yo buscaba a alguien con quien hablar. He estado trabajando durante horas aquí. Estoy un poco aburrido. ¿Trabajando? ¿Usted también tiene ovejas, señor? No, no, no. Estoy investigando el caso de un auto que se cayó al mar. ¿Escuchó algo de eso? Sí, supe algo, señor. Vi todo lo que pasó. Yo estaba en un árbol por allá, más arriba, bebiendo una copita para el frío. Tal vez fue más de una copita, claro. La cosa es que empecé a contar los autos rojos que pasaban. Conté muchos autos. Luego me quedé dormido. Me desperté con un ruido espantoso. Cuando miro, vi un auto cayendo al mar. Había un hombre corriendo cuesta abajo, gritando. Cuando llegó a la playa, se sumergió en el mar. Sacó a una muchacha y dijo, oh, gracias, Dios está viva, y se fue con ella. Después de eso, conté otros 10 autos rojos, imagínese. Entonces llegó la policía y salí corriendo, claro. ¿Y ese hombre qué aspecto tenía? No pude ver su rostro, pero se veía bastante atlético. Tenía un auto muy hermoso, señor, con llantas cromadas y todo eso. Hola, dime, Kanan. Tío, irás a la reunión en la empresa, ¿cierto? Lamentablemente no podré asistir. ¿Puedes hacerla por mí? De acuerdo, tío. Karaman, si quieres, ve a la oficina. Yo me encargaré de todo y encontraré lo que necesitamos. No, amigo, nada es más importante que esto ahora.